Es histórico, no se entiende de la Argentina porque es uno de los países que en términos percáticos más dólares se ahorran, más que en algunos estados de los Estados Unidos para tener una aproximación. Creo que no se ha avanzado lo suficiente en generar instrumentos de ahorro para los argentinos y las argentinas en nuestra propia moneda. Estas medidas, lejos de generar todos los males, como se está psicopateando bastante, esto va a generar más problemas que soluciones. Lo que nosotros advertimos es que las regulaciones cambiarias en realidad nos permiten garantizar cierta estabilidad de todas las variables macroeconómicas porque sabemos que la alternativa eventualmente a esto hubiera sido una devaluación como se probó en el pasado no tan lejano. Entonces ahora lo que se hace es se acota, no se elimina la posibilidad, se acota encareciéndolo. Las referencias de precios que tienen las empresas, por ejemplo, para importar insumos, es el dólar oficial, es el dólar a setenta y pico mangos, ¿no? Y por lo tanto cualquier liberalización que llevara un salto en la cotización iba a impactar sobre los precios y fue lo que ocurrió. Eso terminamos el año pasado con una inflación anual del cincuenta y cuatro por ciento y hoy estamos en una inflación anual del cuarenta. Es alta, es altísima. Hay que seguir bajándola, hay que seguir bajándola y en eso se está trabajando, pero eso es imposible en un contexto de presiones, de evaluatorias o de ajustes de evaluatorios que este gobierno no va a hacer. La devolución, eso va a estar muy explicado en la página de AFI, pero a ver, puede haber una persona que hace su declaración jurada porque paga impuesto a las ganancias. Entonces, al cierre del ejercicio, este es el ejercicio siguiente, o sea, la declaración jurada del dos mil veinte va a decir, bueno, yo pagué, me hicieron una percepción del treinta y cinco por ciento porque compré por tarjeta de crédito en el exterior, porque compré tantos dólares, etcétera. Y eso se lo va a poder deducir directamente de la declaración jurada de bienes personales o de impuesto a las ganancias. Ahora, si hay alguien que es un monotributista, que no paga, por ejemplo, bienes personales, lo que se va a ver todo un sistemita en AFI para cargar los comprobantes y nosotros después haremos algunos cruces para ver si efectivamente no paga bienes personales, etcétera. Y ahí se le hace directamente, se anota un CBU, se le hace la devolución.